La conocí en la escuela, pasó por mi lado andando Con su faldita cortita, con su pelo jugueteando Era nueva en la clase y todos la estaban mirando Mientras más la miraba, más se los me iba andando Junto a mi lado estaba y yo frío y sudando Cómo decirle a esa nena que me estaba enamorando Y en mi mente pensando, tratando y analizando Cómo decirle a ella que ya yo la estaba amando La conocí en la escuela, pasó por mi lado andando Con su faldita cortita, con su pelo jugueteando Era nueva en la clase y todos la estaban mirando Mientras más la miraba, más se los me iba andando Junto a mi lado estaba y yo frío y sudando Cómo decirle a esa nena que me estaba enamorando Y en mi mente pensando, tratando y analizando Cómo decirle a ella que ya yo la estaba amando Suena el mambo Oye nena Pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí Yo me enamoré De ella, que yo me enamoré De esa nena bonita, que yo me ilusioné Nena, nena linda, ven que vamos a bailar Nena, nena linda, ven que vamos a gozar Ay de ti, que yo me enamoré Sin ti no sé vivir, que yo no sé qué hacer Nena, nena linda, ven que vamos a bailar Nena, nena linda, ven que vamos a gozar Nena, nena linda, ven que vamos a bailar Sigue el mambo Suena el mambo otra vez ¡Prepárate! Nena, nena linda, ven que vamos a bailar Gracias por ver el video.